Y un saludo grande El amor es bueno Verde su mirar, suave su sonrisa Un día al andar, suave fue su risa Ella es mi amor, ella es mi sol Ella mi pasión, ella mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi sol Ella mi pasión, ella mi ilusión Y como lo bailas allá en el sur, Ronald Yo la conocí un día de enero Desde que la vi, fue algo muy sincero Una noche azul, le dije te quiero Y al amanecer, solo fui al primero Ella es mi amor, ella es mi sol Ella mi pasión, ella mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi sol Ella mi pasión, ella mi ilusión Y estos son los cumbinos Y sus bailarinas Con un guitarro Como lo bailan los juninos Y sus bailarinas Gente de Chile ¡Ese bajarito hito! ¡Uh! 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 El picaflor, pica la flor A mí me gusta besar tu boca Ven para acá, mi dulce amor Dame un beso que solo a mí me toca Dicen que yo te quiero a ti Porque tienes mucha plata Y lloro ganas de dar Irme de aquí Esa gente no sabe que te adora Y cuando yo mi mano te dé Enseguida te entrego mi querer Cuando yo mi mano te dé Enseguida te entrego mi querer Y un saludo grande Y un saludo grande para nuestra tierra Calle de octava región A bailar, a bailar, a bailar Con los cumbinos Y sus bailarinas El picaflor, pica la flor A mí me gusta besar tu boca Ven para acá, mi dulce amor Dame un beso que solo a mí me toca Dicen que yo te quiero a ti Porque tienes mucha plata Y lloro ganas de dar Irme de aquí Esa gente no sabe que te adora Y cuando yo mi mano te dé Enseguida te entrego mi querer Cuando yo mi mano te dé Enseguida te entrego mi querer Y ese pajarito, Víctor Y para la chica de mis sueños Tú, tú y tú Como dice Y estos son Los cumbinos y sus bailarinas Me gusta Me gusta la leche de la vaca negra Me gusta la leche de la vaca negra Para beber, ay mamá Para beber, ay mamá Para beber, ay mamá Para beber, ay mamá Cuando yo la ordeño Se queda quietita Cuando yo la ordeño Se queda quietita Y yo le doy caricia Ella me da lechicita Y yo le doy caricia Ella me da lechicita Y dice Palmitas, 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 palmitas Me gusta la leche de la vaca negra Me gusta la leche de la vaca negra Para beber, ay mamá, para beber Ay mamá, para beber Ay mamá, para beber Ay mamá, cuando yo la ordeño Se queda quietita Cuando yo la ordeño Se queda quietita Y yo le doy caricia Ella me da lechicita Y yo le doy caricia Ella me da lechicita ¿Cómo lo baila? Osurro Puerto Montt Shiroé Así, 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 así ¡No más! ¡Oh, yeah! ¡Rica! Y mi chiquilla linda vamos a dar un paseo en el carrito de los cumbieros y sus bailarinas Ay, yo tengo un carro, último modelo, pero no lo saco, te fallan los frenos La dicha en mi carro es un vacilón, no usa gasolina, puro tepidón Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Ya hace falta un carro nuevo, Victor Ya lo tengo, ya lo tengo Ay, hombre Gracias Tiene nuevo arranque, nueva batería y no prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, no mete los cambios, meto la chancleta, separa el eje mando Pi-pi-pi, pi-pi-pi, es el pito de mi carrito que suena así Pi-pi-pi, pi-pi-pi, es el pito de mi carrito que suena así Palmitos arriba, palmitos arriba, palmitos arriba, palmitos arriba Mala, 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 mala Música Con mi cariño juzgaste ingrata, con mi cariño juzgaste ingrata Y jamás te lo voy a perdonar Quiero ayer no hiere, ayer no mata Quiero ayer no hiere, ayer no mata Salía muy bien que me iba a traicionar Ahora regresa como regresa Ahora regresa como regresa Le hago la doctrina a veranear Tu paso de eso no me interesa Pero caricia a mí tus promesas Así que mejor échate a volar Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Cadena, cintura, cintura, cadena Cadena, cadena, cintura Con mi cariño jugaste ingrata Con mi cariño jugaste ingrata Y jamás te lo voy a perdonar Quiero ayer no hiere, ayer no mata Quiero ayer no hiere, ayer no mata Se ve muy bien que me iba a traicionar Ahora regresa como regresa Ahora regresa como regresa La golondrina a veranear Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Y consentimiento para todas las Pokémonas Las Perolais, chicas, emo De mi querido país ¿Cómo dice? Bonita ¡Ey, ey! ¡Sí, sí, 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 sí! Botitas de agua, gotitas que me diste Paseando aquella tarde por la orilla del mar Botitas de agua, las cosas que dijiste Y que me prometiste cuando íbamos a pasear Botitas de agua, tu amor me está matando Y hoy desesperado y lleno de dolor Y recordando a la niña de tus ojos Y recordando a la guayola de rojo Que me quiere empezar Botitas, gotitas de agua 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 Así, 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 así ¡Papas arriba! Botitas, gotitas de agua Botitas de agua Botitas, gotitas de agua Botitas, gotitas que me diste Paseando aquella tarde por la orilla del mar Botitas, gotitas de agua Todo me está matando y hoy desesperado y lleno de dolor Y recordando a la herida de tus ojos Aquellos labios rojos que me quieren besar Jotita, gotita de agua 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 Como, como dice Y un saludo para ti, Max Jotita, gotita de agua Jotita, gotita de agua Jotita, gotita de agua Jotita, gotita de agua Boquita, boquita de agua Boquita, boquita de agua Voy pa' chiquita, voy pa' chiquita, voy pa' chiquita Para ti mi amor Como bailar Con sentimiento ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y como lloraste teclado, Víctor! Y vaya un saludo para toda la fuerte seguidora de los cumbieros Y sus bailarinas Mira la calle viene moviendo caneritas, mueve pa' ella pa' acá Que siempre va a los bailes, meneas, coqueletos, dejándolas barras Una amiga que yo tengo también, por no ser menos, embarcó la bola La Mega York no se compra como el cuero, decía mi papá Mueve la silicona negra, mueve la, mueve la Aquí estamos los cumbieros, negra Mueve la, mueve la, mueve la, mueve la silicona, negra Mueve la, mueve la Aquí estamos los cumbieros, negra Mueve la, mueve la Allá va, allá va, allá va, allá va Y como lo bailas Mira la calle viene moviendo caneritas, mueve el bello pa' acá Que siempre va a los bailes, meneas, coeletos, dejándolas barras Una amiga que yo tengo también, por no ser menos, embarcó la bola La Mega York no se compra como el cuero, decía mi papá Mueve la silicona, negra Mueve la, mueve la Aquí estamos los cumbieros, negra Mueve la, mueve la Mueve la silicona, negra Mueve la, mueve la Aquí estamos los cumbieros, negra Mueve la, mueve la Cadera, cadera, cadera Chuchuchu, chui Y este temita va para todas las malas gatas y periqueñitas De Chile Y Argentina Báilalo al estilo de los jubilos y sus bailarinas Ay, mamá, me siento aliviado Por fin se ha marchado esa mala gata que tanto daño a mí me ha causado Había regresado la malagradecida Olvidándose, era muy malvado, vale noche que me había arañado Pero se acabó, por eso me río Porque en un corrido que con otro gato ya me abandonó Vete ya, vete ya, eres una mala gata Vete ya, vete ya, tu cariño casi me mata Vete ya, vete ya, vete ya, eres una mala gata Vete ya, vete ya, tu cariño casi me mata Con sentimiento para ti Me siento aliviado, por fin se ha marchado esa mala gata que tanto daño a mí me ha causado Había regresado la malagradecida Había regresado la malagradecida Tu cariño casi me mata Saca tu chica y punto bailar Saca tu chica y punto bailar Saca tu chica y punto bailar Y dice quinceañera Y para todas las chicas de quince Oye, y cuidado compa Porque son cinco años y un día Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso te explote Quinceañera, este paseo sabroso te explote Primavera, tu lenguasma, la brilloso explote Primavera, tu lenguasma, la brilloso ven a bailar Quinceañera, ven a gozar Quinceañera, ven a bailar Quinceañera, ven a gozar Quinceañera Me he reído con el botantera que ya tengo casado Y dice Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso te explote Quinceañera, este paseo sabroso te explote Quinceañera, este paseo sabroso te explote Primavera, tu lenguasma, la brilloso eres flor de Primavera, tu lenguasma, la brilloso ven a bailar Quinceañera, ven a gozar Quinceañera, ven a gozar Quinceañera, eres mi chica Quinceañera, eres mi chica Quinceañera, eres mi chica Estos son los cumbiros y sus bailarinas Para ti mi amor Los cumbiros y sus bailarinas Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquilo Me arropo en mi cabeza y la negra me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Qué será lo que quiere la negra, Víctor? ¡Puro amor, puro amor, palmas arriba! ¡Sin amor! Y para ti mi negrito me ganó Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquilo Me arropo en mi cabeza y la negra me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y con este temita Sale a bailar Toda mi gente linda del sur ¡Vamos, viste! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Y báilalo! Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquilo Me arropo en mi cabeza y la negra me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Como lo baila la gente! Calama El norte Así, 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 así no va Con el negrito Los cumbieros Y sus bailarinas Como vuestra guitarra ¡Roberto! Y para ti, mi amor Mi morena de mis amores ¡Consentimiento! Mi morena de mis amores Yo te canto con el alma Para verse así cantando Mi pecho en contra de la calma Para verse así cantando Mi pecho en contra de la calma Mis ojos lloran por verte Mis brazos por abrazarte Y aunque tú no lo quisieras Yo nací para adorarte Y aunque tú no lo quisieras Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Porque tú me dejaste muy solo Jamás te recuerdo y lloro Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Porque tú me dejaste muy solo Jamás te recuerdo y lloro Y un saludo grande para la gente de Buertumor El Rosario y Carbuco ¡Oh, yeah! Mi morena de mis amores Yo te canto con el alma Para verse así cantando Mi pecho en contra de la calma Para verse así cantando Mi pecho en contra de la calma Mis ojos lloran por verte Mis brazos por abrazarte Y aunque tú no lo quisieras Yo nací para adorarte Aunque tú no lo quisieras Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Porque tú me dejaste muy solo Jamás te recuerdo y lloro Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Porque tú me dejaste muy solo Jamás te recuerdo y lloro Como suena ese teclado, Víctor Vacila, vacila ¡Oh, wey, 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 wey! ¡Oh, wey, 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 wey! ¡Oh, wey, 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 wey! Mis ojos lloran por verte Mis brazos por abrazarte Y aunque tú no lo quisieras Yo nací para adorarte Y aunque tú no lo quisieras Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Porque tú me dejaste muy solo Jamás te recuerdo y lloro Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Porque tú me dejaste muy solo Jamás te recuerdo y lloro Y así nos estamos despediendo Y no te olvides que siempre estaremos en tu corazón Somos los cumbieros Y sus bailarinas Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y con mucho éxito De parte de los cumbieros y sus bailarinas Para ti Cuando me pongo a pensar En mi tierra panameña En mis sueños aparezco bailando con mi trigueña Tiene sus ojitos grandes Y su cabello pintado Y por eso me vuelve loco Por eso bailo de medio lado Dame un pasito para acá Dame un pasito para allá Trigueña quiero que bailes Con mi tierra panameña Dame un pasito para acá Dame un pasito para allá Trigueña quiero que bailes Con mi tierra panameña Y como lo baila Linare Naka Suyan Levarte de los cumbieros y sus bailarinas Para ti Oh yeah Al bailar este cumbión Yo recuerdo a mi morena En mis sueños aparezco bailando con mi trigueña Tiene sus ojitos grandes Y su cabello pintado Y por eso me vuelve loco Por eso bailo de medio lado Dame un pasito para acá Dame un pasito para allá Trigueña quiero que bailes Con mi tierra panameña Dame un pasito para acá Dame un pasito para allá Trigueña quiero que bailes Con mi tierra panameña Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Cruise! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cruise! Si yo fuera como ese marinero que navega y navega y vive en alta mar Me compraría un barquito de madera y allí te llevaría conmigo a navegar Y él va y vende las olas a la harina y allí te arrullaría con mi inmensa pasión Y en la noche de todas las estrellas serías pura, más bella, mujer de mi ilusión Navegar, 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 ay qué bella, ay qué bella realidad Navegar, 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 junto a ti todo es felicidad Y lo vamos a calduco en el barquito compadre Y con sentimiento te cantan los cumbieros y sus bailarinas Si yo fuera como ese marinero que navega y navega y vive en alta mar Te compraría un barquito de madera y allí te llevaría conmigo a navegar Y él va y vende las olas a la harina y allí te arrullaría con mi inmensa pasión Y en la noche de todas las estrellas serías tú la más bella, mujer de mi ilusión Navegar, 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 ay qué bella, ay qué bella realidad Navegar, 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 junto a ti todo es felicidad Y así comenzamos a despedirnos y a bajar del marquito Por un Víctor ¡Asinúmero! ¡Váidalo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y así te invitamos a bailar y a disfrutar! ¡Al el estilo de los cumbieros y sus bailarinas! Me fui para el baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mí mi falda usaba un top y una taquita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica, esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica, esa chica me enamoré Me fui para el baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, era tan bella la quería comer De mí mi falda usaba un top y una taquita que se le dio Esa colita, esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica, esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica, yo me enamoré Allá va, allá va, allá va, allá va Y un saludo grande para nuestro sello Tequera de Gol Y así se va Víctor, Roberto, Silvana y Shady Y así se va